Base de cadenas, orilla de una sola vuelta, utilizando dos colores. Prendí el hilo aquí en la esquina y ahora voy a hacer tres cadenas, dejo un espacio en la tela y hago punto bajo deslizado. Así. Vuelvo y repito, tres cadenas, dejo un espacio en la tela, punto bajo deslizado. Tres cadenas, espacio en la tela y punto bajo deslizado. Si deseas seguir aprendiendo a tejer más orillas de una sola vuelta, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas. Y continuamos realizando tres cadenas, dejamos un espacio en la tela, punto bajo deslizado. Aquí, ¿cómo ustedes van a saber el espacio que va a quedar entre un punto y otro? Ustedes van a realizar tres cadenas, van a acostar las cadenas y donde caiga la aguja aquí perpendicular al piso, ahí realizan el punto bajo deslizado. Y así les va a quedar aproximadamente todos los puntos a una misma distancia. Ahora es solo repetir la secuencia por toda la vuelta de su tela. Y queda así, miren qué bonito y es súper fácil de hacer. Aquí estoy utilizando una aguja 1.60 milímetros y dos hilos, son 100% de algodón y son hilos finos de la marca Clea. Bueno, espero que les guste este video. Un beso y hasta la próxima. Chao.